Soy Rodrigo, alias Rod Lake, productor de Demasiadamente Estudios y voy a llevar con ustedes el curso de producción de maquetas con 7esquinas.org En este taller vamos a aprender lo que es la parte de estructurar una canción para grabar un demo, la parte directamente de grabación, el uso de software para esto y también las conexiones, las cosas que van a necesitar, las cosas que pueden sustituir en general el procedimiento para desde grabar hasta mezclar un tema en sus propias casas. Este curso les va a servir a la gente que tiene bandas específicamente para poder producir maquetas independientes ya sea para dejarlo en el material que tiene suficiente calidad como para hacer una buena promoción de una banda e incluso difusión de material que va a estar principalmente orientado a lo que son presentaciones en vivo también para poder tener mucha mejor base a la hora de ir a un estudio profesional de grabación a grabar los temas oficiales también para la gente que hace producciones audiovisuales para el tema de poder componer y editar y tener temas propios en sus producciones es mucho mejor que estar dependiendo del riesgo de poner canciones con derechos de autor o estar buscando en lugares mucho más limitados y más ocultos canciones sin derechos de autor es más sencillo para ustedes poder hacerlo y de forma muy similar a la gente de organizaciones para que puedan grabar ellos mismos el tema el tema no solo de producciones directamente musicales de ambientación sino también el tema de voces, también para por ejemplo lo que son documentales y diferentes cosas que puedan necesitar para tener un poco más de independencia frente a estudios profesionales antes de realmente necesitar entrar a ese nivel de producción y de gasto en un proyecto ¡Gracias!